uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Lógico y normal Lógico Música 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 ¿Qué pasa que zapete? Soy RUMy91 y estamos en Rogue Legacy para continuar con esta familia desgraciada que tiene la maldición de ser manejada por mí esa es su maldición vale pues en el capítulo anterior manejamos a Lady Charlotte III, una reina bárbara, hija de piccolo Que a su vez Piccolo era hijo de Goku Fíjate tú las cosas Después tenemos a Ser Goku III Un minero valiente Hijo de Lady Charlotte III Que estaba como una cabra Estaba más para allá que para acá La mujer porque veía cosas donde no las sabía Y después tenemos a Ser Xbox Minero Galante Bueno pues en este capítulo vamos a comenzar manejando A sus tres hijos Bueno a uno de sus tres hijos Y en primer lugar tenemos a Ser Xbox II Ser Xbox II Este sería Xbox One y este Xbox II Vale pues es un pícaro Que no Conoce el dolor es decir No veríamos su barra de salud Después tendríamos a Lady Chun-Li Una pícara que No pulsa las placas de presión Que activan los pinchos Que salen del suelo y después No ve en 3D esto a mi me jode un montón Porque se ve muy mal Se ve muy mal al girar A esta personaja Y a los personajes del castillo Y después tenemos a Ser Escobilla II Pícaro que tiene vértigo Es decir ve desde abajo Pone bienvenido a Villavómito Y tiene la tara De que Tiene bolas irritables Es decir se va tirando Cuesquetes Pues yo creo Que de todos estos Aunque no me gustan ninguno Me voy a quedar con Ser Escobilla II Más que nada Por el cachondeo De ir manejando Al personaje al revés No tengo para comprar nada ¿No? Con 570 O sea Hemos llegado ya al punto En el que con 500 de oro Ah mira mira aquí Con 500 de oro No eres nadie No si si Tenía para eso Eh pues nada Esto es Rogue Legacy Al revés Que sería Legacy Rogue Lo pilláis ¿No? A ver si Si es malísimo el chiste Yo lo sé Pero si yo soy el primero Que me lo admito Hostia colega Vamos a ver hasta donde llegamos Yo creo Que vamos a llegar A la primera sala Y hasta ahí Fin Hostia colega Es que Wow chaval Wow chaval Wow chaval En serio Que putada O sea Esto no es una tara Esto es una putada No me jodas Hostia Y encima se va tirando pedete ¿Sabes? Si no tiene ya suficiente El pobre ¿Qué es eso? Ay Ay un enemigo Si yo lo que tengo Vamos No puedo enfrentarme Un boss estoy Claro Claro hombre La vida corta La de Ser escobilla Segundo Ser escobilla Que por cierto Una vida de mierda Por los pedetes También Y Lo del vómito Vale Ser megalodón Segundo Minero Gay Y ambidextro Y después tenemos a ser Gamumon Tercero Pícaro No ve de lejos Y tiene coprolalia Que suelta pestes Por la boca Y después a Lady Katelyn La maga arcana ¿Con quién os quedamos De todos estos? Vamos a ver Este gay Y ambidextro Este Nueve de lejos Y esta no tiene nada Vamos Vamos con esta Hombre ¿Qué pasa? Vamos a darle una oportunidad A un mago En este caso A una maga Que además se llama Katelyn Como mi Mandele The League of Lions Vale Diez de oro Estamos Estamos en racha Solo han sido diez Truvial En serio No sé qué me ha pasado ahí Porque ¡Ay! Que me han atacado Con tanta vida Por toda la cara ¡Epa! Ese ojo Ojo con el ojo Ojo con el ojo Yo no digo nada Vamos yo creo que después De ser escobilla segundo Peor no nos puede ir Ya creo que hemos marcado Un límite ¿No? De lo peor Que se puede jugar En este juego Pues espérate Todavía Mejor Te digo yo El vértigo Con Con esto Un astigmatismo De este No se ve de lejos O algo así A lo mejor se ve Incluso peor todavía O en blanco y negro Una cosa así Sepia Ya pensando formas De putear todavía más A esta familia Vamos Es que esto es peor Que los sims Esto lo de Quitar El truco este Para matar a un sim Quitándole ¡Ah! Toma el viento Quitándole la escalera De la piscina Eso se quedan pañales Con lo que haces En este juego Vale pues Vamos a manejar Los hijos De Lady Caitlyn Tenemos a Baton Que es un pícaro De Visión de túnel Tenemos a Henrietta Reina Bárbara Y es una enana Después tenemos a Ser Sandro Tercero Es minero Gigante Y ambidextro Pues me voy a quedar Con Lady Henrietta Que es una enana Sí Pero es reina Bárbara Verás Eso Eso es mucho Eso dice mucho De ella Que siendo una enana Sea reina Bárbara Ya sabéis que los reyes Bárbaros Si los bárbaros Tienen una vida Una salud Increíble Los reyes bárbaros Ya Es pa' cagarse Pa' cagarse In the pan For the morning For afternoon For night Y forever Ahí estamos Que esa era Con ese lacito Que buena Yo seré reina Bárbara Pero me gusta arreglarme ¿Sabes? Pasad Ya que salgo al castillo Pa' matar Me gusta Limones A ver Más oro 80 de oro Estamos en racha 90 Lo petamos Una bolsita En verdad El minero También Viene muy bien Por el tema del oro O sea Es débil Es débil No tiene apenas salud No tiene maná Es Un cacas Es lo que se conocería Como un cacas Bueno ¿Qué pasa? ¿Alguien más Que me quiera quitar la vida? ¿Nadie? Sí Sí Ese Ese Lo había quitado Allí el hombre ¿Soy yo o esta espada Quita menos? Tengo que comprobar Esta espada Con la otra Vale Por fin Llegamos Al bosque Hostia Que caída Más tonta Uy Que tensión No me voy a quedar callado Así que Uy Me ha dado tiempo Un segundo Uy Vale Porque el objetivo De esta Era alcanzarlo a tiempo ¿No? El cofre Podría Probar a coger Al menos Una moneda Del cofre Del jarrón de arriba De cada Pero no No me la juego Con 20 de vida No me la juego No te la juegues No pasa nada No pasa nada Bueno si pasa Porque he cogido Muy poco oro Vale Pues los hijos De los hijos De los hijos Venga Los hijos de Enrieta Serían ser Mario 3 No en 3D Es un minero Enrieta 2 Oye Fíjate tú Y es minera Calva Y delgada Ectomorfa Y este es el Willyrex 3 Calvo Es hiperactivo Calvo Y ya está Y no tiene más Ah bueno Y es un pícaro Vale pues vamos a coger Ah 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 Lady Enrieta Porque es minera Y necesito oro Oro Venga Enrieta Hazlo por tu madre Por su memoria Ella fue una loser Llevaba la palabra fracasado Tatuada en la frente Pero tú Tú solamente Por ese Por ese Dos Delante del nombre Lady Enrieta Segunda Ya la ma Por ese dos Ya ahí Te lo has ganado Ahí te has ganado Una paliza Ahí estamos En serio En serio Me quedé antes Estupefacto Con el que era Teledirigido Cañón Ese teledirigido En serio ¿Por qué? Nada Un pochito Un pochito frichito A mi A mi body Menos mal Que he estado ahí Rápido Raudo Y rápido también Y veloz También Vale Vamos a usar El mobiliario Baja Por así decirlo El precio De la vivienda ¿No? El valor De la vivienda Pero bueno Ya venderemos El castillo Para adelante Ahora mismo Tenemos que Vengar A nuestro padre Se mató Argin Argin Que pero Que cojones Si no me ha dado Pero si no me ha dado Pero si no me ha dado Señorita No me ha dado Venga Nueve entradas Llevamos ya En el diario Ahí estamos Ahí estamos Hay que tirar por ahí Obviamente ¿No? Pim 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 Me gusta El mueve Mueve Me gusta El mueve Se me va Se me va Vamos por aquí Uy El ojo Cuidado con el ojo Ojo con el ojo Ahí estamos Lógico y normal Lógico Y normal Vale Pues vamos con Los hijos de Lady Enrieta Segunda Tenemos a Sir Goku Cuarto Con los Goku Nos ha ido muy bien Hasta ahora Lady Priscilla Segunda Minera Ectomorfa También El gaita Se parece a la madre Lady Enrieta Tercera Reina Bárbara Ya está Ya está No tengo que leer más Me da igual lo que tengas No me importa Cariño No me importa Como seas No me importa Me importa Tu puesto De trabajo Le aumentamos la salud Vamos a aumentar la salud Ya está Que cojones Me he quedado sin oro No pasa nada Ah mira Ostias He podido Mejorar el maná Me he quedado con uno De oro Pero para No para Vamos a ver Esta espada Que tenía No Y esta No Entonces ¿Por qué me da la sensación A mí De que mete menos Esta espada Oh Solo llevo uno Oh Lo que llevo suerte Llevo calderilla Perdona Ya para la próxima Ya te pago Si acaso Cinco eurillos Digo Ourillos Venga Reina Bárbara Lady Enrieta Tercera Yo creo que hemos manejado Ya O sea Ya en este capítulo Llevamos a tres Enrietas Por toda la cara Este es el capítulo De las Enrietas Vale Ese cuadro No se mueve Ese sí Motivo suficiente Para acordarme De sus difuntos Sus difuntos cuadros Cogemos ese oro Cogemos eso Y avanzamos Avanzamos Milmente Hasta el cofre Ahí estamos Y avanzamos Milmente Hacia Ay Chichiichiichi Hacia el bosque Venga Vamos a intentarlo ¿Qué cojones? Seguro que nos dan mucho oro Venga Se ha cabreado Se ha cabreado Hemos acabado Con su Albo Ahí estamos Oro Oro Más oro ¿Eso qué es? Blood Bracer Venga Pon un abrazo Para ti Un Bracer Para ti Blood Bracer Que son Abrazos sangrientos Es coña Es coña No me digáis Sé que en inglés Abrazo es Jugue Venga Vamos a bajar Sabéis que yo tengo Ingre De montaña ¿Por qué me encielo tanto allí? No juego No he jugado nunca con ti Venga Vamos a jugárnosla Vamos a jugárnosla Claro 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 Nivel 50 y tantos Que eran Yo nivel 30 y pico Claro Normal Lógico y normal Vamos a ver Lady Teresa Picara Vamos a tirar PTT Si no pulsa Las plataformas Las placas Esta de presión Y nada Priscila segunda Reina Bárbara No tiene ninguna tara Esferpesta Esferpesta ¿Por qué no puedo Utilizar esa de abajo? Ah Porque tengo que tirar por aquí Muy bien Vale Necesito Más oro Mucho más oro He conseguido algo He conseguido algo Bloodlings No, no me gusta No me gusta No me gusta Esas botas Porque me quitan vida Me dan vampirismo Sí Pero ¿Para qué quiero vampirismo yo? Hago yo la pregunta ¿Para qué yo quiero vampirismo? ¿Para qué? Esto ¿Esto qué es? Ah Que tienen Menos nivel Sí Tienen menos nivel Mira Tengo 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 para comprarlo Tienen menos nivel Los enemigos No, no tengo Qué rabia tío Le voy a tener que pagar 510 Esto por reírme antes de él Por pagarle solo uno Pero bueno No paga nada No paga nada Será por oro Como no hay oro aquí Y encima llevamos A una bárbara Reina de nuevo Por lo tanto Vamos a vivir lo suficiente Como para recaudar Bastante O al menos eso Voy a intentar Venga, venga Como veis Como veis Muy rápido Mucho rápido Le voy a decir Mucho rápido No es nada Durmiel Hostia Qué bien Equivada esa Ahí estamos Mártires Parpajo Yo me arrasco Los Aquellos Venga Por aquí Exacto Hemos llegado ya Al portal Hacia el bosque Oh, oh Eso no lo sabía Ahí me han pillado Por sorpresa ¿Vale? Yo también Yo también También Yo también Lo bueno de esta Es que voy sin miedo Porque no tiene Ningún tipo de Tara No está loca No sé No tiene nada raro Una peculiaridad Ahí estamos Farro 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 Vale, adiós lobito Lobito mío No, venga Venga No me vas a dar Vale Si me has dado Hay un cofre Yo creo que voy a ir a por el cofre Me la juego Claro Como para no jugármelo Vale, ahí abajo también hay un cofre Ay, 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 ay Si me gusta Si me gusta otro cofre Más cofres Venga Oro Oro Venga a mí Oro Quiero oro Quiero más oro Más todavía ¿Veis? Siempre hablando de G Siempre No sé qué me pasa Qué obsesión tengo con G Vamos a tirar por aquí Arriba Ahí está el boss ¿Qué? Nos la jugamos Entramos Vemos qué nivel tiene Y tal No, por ahí no Por aquí tampoco Vamos a entrar ¿Qué cojones? ¿Qué perdemos? No perdemos nada Posiblemente la vida Pero solo eso Vale, es una calavera Vale Alejandro el olvidado Alexander el olvidado Corto puro con el ano Uy, chuy, chuy, chuy Hostia, que no me acordaba yo Del patrón de ataque Qué huevazo, drumier Qué huevazo, drumier Mira, mira Esto es bueno O sea, es bueno que tenga minions Porque así puedo recuperar la vida Porque ya sabéis Tengo la luna del vampirismo Así que es bueno Por primera vez Bueno que haya más enemigos Es bueno Sus mula Va a ser bueno No, o sea Está claro Que iba a morir O sea, por eso no me volví O digo Paso Paso Pues nada Gazapetes Lo vamos a dejar aquí Voy a ver por casualidad Qué tendré en el siguiente capítulo Minero Shinobi Y paladín Pues nada Nos quedamos aquí Ya sabéis Dan like favorito Si os gustó Y nos vemos en el siguiente capítulo De Rogue Legacy Adiós gazapetes ¡Suscríbete!